El coordinador estratégico de seguridad del estado, Ricardo Sánchez Beruven, está bajo la lupa de la Contraloría de Jalisco luego de que reconoció que es uno de los defraudados por la financiera Jux Holding. Sin embargo, lo que llamó la atención de la institución es que no lo puso en su declaración patrimonial. Fue a través de redes sociales que la Contraloría informó que inició una investigación administrativa que en términos de la ley corresponde al caso. Por su parte, el titular del Gabinete de Seguridad de la entidad emitió un comunicado en el que señaló estar convencido de que no tiene nada que ocultar, por lo que estará atento a los requerimientos que la Contraloría Estatal instruya. También refirió que atenderá su derecho de descargo para presentar toda información y solventar las posibles observaciones, además se dijo confiado de la resolución de la investigación. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal. Gracias.